Exceso de autos, falta de vías, demasiadas horas perdidas, pitazos en los oídos. En muchas ciudades del mundo el tráfico vehicular puede resultar toda una pesadilla por cuenta de los embotellamientos. Y es un problema que parece no tener una solución a la vista. Además de ser un fenómeno global, crece con el tiempo. ¿Ustedes se han preguntado cuántas horas perdemos en un tranco o en un atasco? La firma especializada en análisis de transportes INRICS publicó este lunes su estudio anual sobre la congestión vehicular en el mundo. Analizó 1.300 ciudades en cinco continentes durante el 2017 y no hay muy buenas noticias para Latinoamérica. Dos ciudades entraron en el top 10 de las que tiene el tráfico vehicular más pesado y cuatro países aparecen en el tercer, cuarto, séptimo y décimo lugar de los más congestionados. Sao Paulo es la ciudad más congestionada de Latinoamérica, ocupando el cuarto lugar a nivel global. Está seguida por Bogotá en el sexto puesto y Caracas alcanzó el lugar número 13. Pero cuando las cifras se miran a nivel nacional, Colombia es el país con el peor tráfico de la región. Solo está por detrás Tailandia e Indonesia en el ranking. Justo después en la cuarta posición del mundo aparece Venezuela. Brasil llegó al séptimo puesto y Puerto Rico al décimo. El estudio dice que en Sao Paulo, lo que decía Cata, se pierde un promedio de 86 horas al año en los trancones, seguido por Bogotá con 75 horas. Los Ángeles, Moscú y Nueva York fueron catalogadas las ciudades de mayor congestión vial en el mundo. Además, INRICS calculó el costo de los embotellamientos y el tráfico que le generan a algunos países. Por ejemplo, Estados Unidos es el país desarrollado con más congestión y los conductores pagaron 305 mil millones de dólares por cuenta de este problema. Promedio de 1.445 dólares por cada conductor. Solo en Los Ángeles, sus ciudadanos pasaron cerca de 102 horas atascados en embotellamientos. La congestión le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares y amenaza el crecimiento económico a futuro, indicó el economista en jefe de INRICS, el señor Graham Cookson.